Gimnasia y estudiantes jugarán este domingo desde las 16.30 por la fecha 7 del intersonal en la Copa de la Liga Profesional 2022. Triperos y pinchas se medirán en el Estadio Juan Carmelo Cerillo de Gimnasia, con arbitraje de Silvia Truco y Televisación de TNT Sports. Gimnasia saldría con Rodrigo Rey, Guillermo Enrique, Leonardo Morales, Guillermo Frata, Germán Guifrey, Ramón Sosa, Nery Leyes, Brian Alemán, Joan Carbonero, Franco Soldano y Cristian Tarragona. Estudiantes con Mariana Andújar, Leonardo Godoy, Agustín Rogel, Fabián Noguera, Emanuel Muñoz, Emanuel Mas, Fernando Zucchi, Jorge Corcho Rodríguez, Matías Pellegrini, Gustavo Elprete y Leandro Díaz.